Tendría un avión a hélice como este, y aquí terminó mi viaje, no puedo seguir sin una hélice. Otto, no te preocupes. Listo Otto, ya puedes continuar. Entonces, leería varios libros de cartografía y geografía para saber ubicarme. Y mi destreza como piloto me ayudaría a superar todos los contratiegos. Pero Otto, estás volando en sentido contrario. Y haría un suave y delicado aterrizaje en aquellos lugares que tanto deseo conocer. ¿Y qué lugares te gustaría conocer? La Isla de Pascua. Egipto. Las Cataratas de Iguazún. Y gracias a mi brújula, podré volver exactamente al mismo lugar donde comencé el viaje. Y así, daría la vuelta al mu... Y así, daría la vuelta al mu... Gracias.